Un tema muy importante que en muchísimas empresas se está manejando muy mal y lo están manejando muy mal los coordinadores y coordinadoras de seguridad en el trabajo, pues por lo menos aquí en Colombia. Y es el tema de la radiación solar y la exposición. Porque se cree que si yo le doy al trabajador un casco o una monjita que es una especie de sombrero de tela, le doy camisa, mangalarle y guantes, ya está y no tengo que, digamos, hacer mayor control. Eso no es así. Digamos, la normativa colombiana, específicamente la resolución 2400 del 79 tiene un artículo donde dice que el empleador, la empresa tiene que suministrar al trabajador crema de protección solar y así lo dice. Pero está este artículo se está omitiendo en muchísimas empresas, principalmente por el desconocimiento de la norma. El punto es que la empresa, aparte de entregarle camisas manga larga, los guantes de protección para sus manos y aparte de suministrarle casco cuando lo necesita, o gorros especiales que proteja todo el cuello, debe también garantizarle la protección con cremas o bloqueador solar. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un elemento de protección de la cara, o el rostro, o la cabeza, le proteja completamente la cara. Siempre el trabajador va a tener alguna parte de su propuesta. Si esta persona, después de 10, 15 años de trabajar, desarrolla cáncer de piel, él podría tranquilamente demandar a la empresa y demostrar que por la omisión del bloqueador solar, que la empresa está obligada a entregarle, lo que se dice la norma, el trabajador desarrolla una enfermedad. Recordemos que el sol no solamente causa quemaduras, el sol tiene radiación UVA, UVB y UVC, y estas radiaciones causan cáncer de piel. De hecho, la radiación solar es el primer cancerígeno a nivel de casi todos los países. Es decir, no hay un agente ambiental que produzca más cáncer que la radiación solar. Tal vez por allí esté cerca el humo de la soldadura, o diferentes agentes cancerígenos. De modo tal que las empresas que tengan trabajadores expuestos al sol, incluyendo los que trabajan en vehículos, carros, motos, hay mucho mensajero hoy en día en moto, que no le están dando su bloqueador solar, es obligatorio entregarlo. Ya la manera de entregárselo, pues ya cada empresa tiene que definirlo como lo hace. El punto es que es obligatorio por ley y porque ningún tipo de ropa garantiza el 100% de la piel expuesta a este agente ambiental. Por lo menos aquí en la ciudad de Cali, el sol es diario y es muy fuerte, sobre todo tipo 1 a 2 de la tarde, el sol es muy, muy intenso. Y tampoco uno ve nunca en una obra civil, una obra de apartamentos, que les entreguen a los trabajadores bloqueador, o que ellos tengan la posibilidad de acceder al bloqueador solar. Cada empresa tiene que mirar la forma de entregarlo y suministrarlo a sus colaboradores.